JUEGOS CON MOSTACHO Bienvenidos a esto que es Juegos con Mostacho Y Kerbal el con Mostacho, Kerbal Space Program Exactamente Kelly, esto es un juego Vamos a ir a la luna O al menos eso intentaremos El día de hoy estamos jugando un juego por parte de Se llama Squad, es una compañía mexicana la cual desarrolló este juego La verdad es algo admirable Y hasta apenas el 2015 terminaron de modificarle Y ya dijeron esta es una versión final El día de hoy, porque sinceramente no la entendí muy bien Y creo que nos vamos a amanecer en hacer una nave Vamos a probar un poquito de, una probadita de lo que es este juego Espera, ¿quién nos regaló este juego? Ah, si es cierto, muy bien que lo mencionas Muchas gracias Johnny, Johnny Giggle Johnny G Johnny Gigi Johnny Gigi Muchas gracias por sus aportes al canal Espero que les guste este gameplay Este pequeño gameplay El juego estaba viendo, o sea, como se explica más o menos Pero sin embargo no entendí muy bien Estaba probando así el tutorial, pero inclusive en el tutorial Me estaba muriendo Está muy complicado Sí, exactamente Van a ver a qué me refiero En este caso, por ejemplo, ya tenemos aquí a nuestros conductores Que están con problemas de dinero porque tienen IVA Es Bill Javedaya Javedaya Y Bob O sea, Bill Javedaya Y Bob Me encanta porque son Bill y Bob Pero el otro es Javedaya Javedaya Aquí ya me van a explicar todo este asunto de cómo se controla Que se hace esto, se hace aquello Y bien bonis O sea, todo el asunto de cómo hago el vuelo, ¿no? Entonces, ya aquí tiene, este es el cohete, ¿no? Sí, bien chido Entonces, suprimo acá Z, meto todo a los cohetes Que de hecho con el espacio hago que se activen Y con el espacio desacoplo Oh Para que salga el cohete Ok Ok Ahora Eso aquí, mi lupa esta O, perdón, mi... ¿Cómo se llama esta cosa? Mi brújula me dice más o menos cómo estoy inclinado En este caso, por ejemplo, todavía estoy en el centro Todavía estoy yendo bien ¿Cuándo hay que sacar los cohetitos que tienes ahí? Ah, ok Cuando se me acaba el líquido de los cohetes, de hecho Ah En este caso, se me está acabando estos... Estos ya no tienen Simón De hecho, ahí se va a notar Eh... Todavía queda Todavía queda Y... Ya casi, ya casi, ya casi ¿Y las coordenadas de la lunita las dan ya? O sea, está directo ¿Y cómo? Eh, no De hecho, ahorita vas a ver Puedes acoplar estos cohetes Puedes acoplar estos cohetes también Y estos cohetes Y ya estoy un poquito más ligero Oh... Ya voy volando acá La luna está ya de fondo Oh, ya sé Es porque todavía... Todavía... Ok, ok Ah, mira, ahí se mueven esas cositas Ajá Tienes que direccionar a la luna Sí, tengo que direccionar esta cosa a la luna No, no... En el... En la brújula, ¿no te dice? Eh... Es la línea que está en medio Es... Es el... Es el norte, ¿no? Sí, es el norte Ahorita... Ahorita... Está en la luna de fondo Ok Ah... 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 Ok... Te estoy haciendo... Ah... Ah... Ya, ya, ya Párale, párale Párale Párale, maldita sea Ok Dice que oficialmente estoy en espacio Voy a dejar de meterle aquí al cohete Churro Me dice aquí el mapa Ok En el mapa Me dice más o menos Hacia donde me estoy yendo Ahorita con toda la fuerza de mi órbita Me voy a ir... Eh... Si dejara que las cosas sigan su curso normal Voy a seguir esta órbita Me dice que puedo esquipear hasta aquí Ajá Voy a... Ah... Warpear hasta aquí O sea que... El tiempo se acelere Y... Me regrese... Y vaya diciéndome... Es como que... Ah... Iba volándose el cohete Y los marcenitos de abajo Y... Ya sé Y el otro... Y que ataque estos dos Es como que... Y este de... ¡Sí! Otra B, otra B Ok, ahorita Ya llegué Ahí dice que ya llegué al sitio Que yo estaba... Que yo estaba designando Ya estoy en la órbita Eh... Ajá Dice ahora sí Presiona X Warpea La dirección Ah... Ok La dirección del prograde O sea... De... De... Hacia dónde me tengo que ir Ajá Bien... Eh... A ver... Con este roto... Con... Qué... Muevo... Que... Creo que se oyen sonidos del fondo... Sonidos del fondo... ¡Deténganse! Ok... Ok... Ya se tuvieron... Los sonidos del fondo... Ah... Estos sonidos del fondo... Estos sonidos del fondo... Es que tengo fantasmas... No sabías que... Ah... Don Hermenegildo... Eh... sí... Don Hermenegildo... Cuéntame la historia de Don Hermenegildo... Es... Se llama Leobigildo... Y... Y... Don Leobigildo... Es... Es un fantasma... Que... Que el tato conoció... Dice él que... Eh... Eh... Aquí vive... Que es su casa... Que nosotros somos invasores... Aparentemente los negros saben de esa clase de cosas... Ok... Eh... Por lo mismo... Yo... Yo no sé mucho al respecto... ¿Por qué? ¿Por qué sigo dando vueltas como loco? Ah... Hay un botón aquí... Si no me falla la memoria... Que puedo activar... Para poderme... Eh... ¿Cómo se dice? Emparejado... ¿Era con F? ¿Qué? Eso es... Eh... ¿Cómo... Me estajeo? ¿Cómo me enderezo? Ahí está... Es con R... Es para que se estabilice... ¡Estabilízate! Oh... ¡Estabilízate! No se estabiliza Kelly... Ya... Por favor... Por favor... Ah... Ok... Sí, sí... Pero si estás cayendo... Sí, de hecho... Sí... Tienes razón Kelly... Estoy cayendo... Y ahora eres basura espacial... No soy basura espacial... Soy un cohete... Ok... Yo no lo veo como un cohete... Ok... Estoy asustándome Kelly... Estoy asustándome Kelly... Creo que voy a desacoplar esto... Enderezate nave... Enderezate... Enderezate... Ok... Hora de activar... ¡El paracaídas! ¡Oh! ¡No! Ok... Ok... Tan rápido llegaste a la tierra... Sí... De hecho dice que mi paracaídas se destruyó... Porque iba muy rápido hacia la... Tierra... A la tierra... Oh... Jevedaya... Estás ahí todavía... Jevedaya... ¿Eres acaso esa Jevedaya? No creo... No creo... Creo... Creo que... Que... Creo que la humanidad aún no existe... Se extinguió... Porque... Creo que están bien... Creo que están bien... Sí... Claro... Ok... Eh... Está en un mundo mejor... Ahora... No... Perdí... En el tutorial... Ok... Kelly... Perdí en el tutorial... No sé de que eso era posible... Perdí en el tutorial... Decía yo... Ok... Sí... 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 Perfecto... Ok... Sí... Sí... Ya sé... Que puedo... Volar... Y todo eso... Ya estoy listo para lanzar... Perfecto... Decía... X... Activa todos mis cohetes... O sea... Al máximo poder... Es este indicador... Ajá... Los activo con espaciadora... Y luego con el... Otra vez espaciadora... Es para soltar el... El... El anclaje... Y ya va... Cuando se me acabe... El... El... El churro de... De los dos cohetes... Voy a oprimir espaciadora... Ahí se acabó... Churros... Para afuera... Eh... El que sigue... Se vendría siendo... Estos de aquí a un lado... Ajá... Ahorita... Voy a activar el churro... Mmm... Se acabó... ¡Churros! Se acabó... Quedan dos... Quedan dos cohetes... Me veo bien kawaii... Me siento kawaii... No... 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 Enderezate... Así... Bonito... 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 Así... Ahí está... Ajá... Y... Y de nuevo... ¡Churros! Ahí está... Ah... ¿Voy pendiente a golpear? No... No... No me voy... No me pegan... No me pegan... Tengo que enderezar... Así... Después así... No... 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 De nuevo... De nuevo... Bueno... De la esposa... Ah... Ok... Dice que... Lo más mejor es ir como que al horizonte... Para que no... No se vaya tan... Tan locochón... Ok... Déjame ir al horizonte... R... Ok... ¡Estabiliza! 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 Sigo dando vueltas... ¡Estabiliza! ¿Será esta la manera que estabilice? Eh... Yo no veo ningún cambio... A ver... Con esto freno... Estoy frenando... Frena... Deja de dar vueltas... Sigo dando vueltas... A ver... ¿Este dejará... ¿Será que deje de dar vueltas? ¿Doy más vueltas o estoy dando menos vueltas? A ver... ¿Es esto los frenos? ¿No? ¿No? Ok... Eh... ¿Cómo puede tener frenos un cohete? Pues... Yo quiero... Yo creo que tiene esta cosa frenos... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... ¡Ah! ¡Deja de dar vueltas! Solo dio vueltas... Ok... Esto es lo que voy a hacer... Tengo una idea... Solo es una teoría... Pero... Aquí le voy a dar cohetazo... Y lo de aquí le voy a frenar... Cuando esté dando... Cuando esté en la dirección correcta... Le voy a dar cohetazo... Creo que solo le está dando más... Más vuelo... A ver... ¡Ah! ¡Ah! Ya no puedo... ¡Ah! ¡Frena! ¡No! ¡Frena! ¡No! ¡Ah! Ok... Estoy en la dirección correcta... ¡Frena! Ok... ¡Ah! No, no veo ningún cambio... No... No entiendo... Esto es más complicado que el simulador de vuelos que jugaba yo en mi infancia... Y ese juego era complicado... Veía millones de botoncitos y entraba en pánico... ¡Nunca jugaste simuladores de vuelo! ¡No! Son la cosa más complicada del mundo... Que... Que el freno... Que el primer cambio... Que el segundo cambio... Que el embrague... Que no sé qué... Que el alerón... Y bla, bla, bla... Y no sé qué... Nunca pude salir de la... Del... Del piso... O sea... Twinkie... Twinkie del futuro... Puedes poner una imagen de un panel así... De un... Simulador de vuelo... Para que se den una idea... Sí... Te ponían el... El avión en... Enfrente... Te ponían el panel... O sea... Ese panel que tú ves... Eh... Bueno... Tú no lo estás viendo en estos momentos... Pero... Ese panel que te ponen... Era... Era un panel básicamente... Con el cual... ¿Ya paró? Sí... Creo... Yo por el otro lado... Ahí está... Ahí está... Estás en la tierra otra vez... Ahí está... ¡No! 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 ¡Maldito cohete estúpido! ¿Cómo puedes estar en la tierra y caer tan despacio? No sé... Estamos en... Acuérdate que no son humanos... Son Kerbals... Ah... Ok... Son niños verdes... Desacoplaré... 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 Y pondré esto... Ok... Pequeños amigos... Estamos de vuelta en el planeta... Como a... Más o menos unos... Veintiún kilómetros de la estación... Ah... Mira... No estoy tan lejos... No... No estoy tan lejos... ¿Qué es eso? Aquello que chocó... ¿Qué fue eso? Ah... Basura espacial... Basura espacial que acaba de caer de vuelta... Bueno... Amigos... Fue interesante... Voy a warpear esto un poco... No, no puedo warpear este escenario... No... ¿En serio no? A ver... Pues no... No puedo... ¿Llegas a llegar? No... Me encanta... Me encanta que Bill está bailando... Como que... ¡Sí! ¡No llegabas a ningún lado! Y yo de maldito seas Bill... Me cae gordo... Sí, me ibas a llegar... Ajá... Ya mero llegó al piso... Aquí me dicen cuántos metros estoy al piso... Oh... Ajá... Ahí llegamos... Ok... ¿Y ahora? Hora de bajar nenes... ¿Alguno puede bajar? ¿Alguien de aquí puede bajar? Ah... ¿Cómo... ¿Cómo salen? ¿Alguno de ustedes puede va a salir? Jevedaya... Jevedaya... Yo creo en ti... Jevedaya... Sal de allí... Por favor... O sea... ¡Hagan algo! ¡Hagan algo! ¡Jevedaya! ¡Maldita sea! ¡Jevedaya! ¿Cómo... ¿Cómo salen aquí los miembros? Ok... No... No están jugando a Pikmin o algo así... Sí... Este juego es complicado... Ah... Con C... Entro a la... A la cámara... Y puedo ver... Todo... Me encanta que el panel este de... De... De control está como que vuelto loco... Sí... Ah... Voy a ir a... Voy a ver... Ah mira me está aquí saludando a alguien... Ah... Ok... Jevedaya es como que el que está hasta enfrente... Ok... ¿Qué me dices de los otros? ¿Tú Billy? Billy... ¿Qué ves Billy? Billy... Billy... Pequeño Billy... Y el otro es Mandy... Ajá... Hola Billy... Ah mira... Ahí está Jevedaya... Es Mandy... Sí... Y veo mi mano... Ok... Ok... Y... Este juego es complicado... ¿Tan solo? Estamos intentando... Terminar el... O sea... No podemos pasar el tutorial... O sea... El juego en sí... Es crear una nave... Y irte a la... Y no podemos... No podemos siquiera terminar esto... Y no podemos hacerla volar... Ok... Vamos a revolver al... Al lanzamiento... ¿Qué le dice intentar Kelly? Yo no lo entendí... Yo tampoco... O sea... Con... Con... Con Wasp... Como que controlas la... La punta... Como que va para arriba... Para abajo... Izquierda y derecha... Q y E es para que gire... Ajá... Y espaciadora es para ir desacoplando piezas... Que es todo lo que entendí... Ok... Z y X es para meterle todo o nada a la fuerza... O si quieres un poquito menos... ¿Y estos qué son? Los numeritos... ¿Qué son? Es el orden de cómo se van desacoplando las cosas cuando oprimes espaciadora... Ok... Entonces... En este caso... Mmm... Voy a meterle todo a la fuerza... ¿Y el otro lado qué es? ¿Qué otro lado? Este... Ah... Eh... La fuerza en la que está sometida la nave... O algo así entendí... Mira... Hoy... Ah... Ok... Si... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La la la... Voy a ir adelantando esto... No le... No le voy a hacer caso a este hombre... Me vale madres... Ahí está... Todo tuyo, Kelly... Yo me encargaré de la cámara... Pero... Ok... Tú estás a cargo de los controles... El WAST y el espacio nada más... WAST... Cuye... Sí... Y espacio es para desacoplar estas piezas, ¿no? ¿Cómo ahí? Ajá... Ahí se acaba de desacoplar dos piezas... Ajá... Ajá... Bien... Hasta ahora todo parece estar en orden, Kelly... Parece que esto va a ser como un vuelo... Un vuelo tranquilo... No, es lo único que sabemos hacer... Es lo que pasa... Sigue volando el cohete... Sigue volando el cohete... Boom... Ahora sí... Ahí controlas más o menos cómo va esto... Ok... Yo no sé cómo pierdo el control de la nave... Es cuando se apaga el motor... Creo que empieza a girar y girar... ¿Qué dice ahí? Ajá... Dice que estás en la zona más gruesa de la atmósfera... Es un buen tiempo para que gires tu nave hacia el horizonte... De esa manera poder ampliar tu órbita... Apunta a tu nave donde la... La... Azul y naranja... Partes de... Azul y naranjas de la... De la... Bola navegadora... ¿Se conocen? Cuando... Aquí los vas a ver... Aquí los vas a ver... Una bola azul y una... Naranja dice... Una azul y una naranja... Ah... Bueno... Dice que estás oficialmente en el espacio... Pero no es tiempo para celebrar... Presiona M y ve tu trayectoria actual... Si no estás cerca de tu órbita... Vas a terminar... Si no cierras tu órbita... Vas a terminar de vuelta en Kerwin... Por ahora... Confía en esto... Presiona X para mantener... Para cerrar tus... ¿Cómo se dice? Tus motores... Oprime... Eh... La señal del app... Y selecciona... Warpea aquí... Aquí... Opción... Una vez que... Una vez allí... Apaga... Aprende tus... Tus cohetes... Y... Quema todo a todo poder... Si... Te acabas de hacer la gasolina... En el medio de la nave... Sal del mapa... De la vista del mapa... Activa el siguiente nivel... Y regresas... Ahí ya no puedo... Ok... Y no puedo moverla... Te acabas de terminar la gasolina... Oh... Mira... Ok... De hecho... Ahí puedes seguir... Desacoplando... Desacoplando... Piezas... Pero es que cuando... No están prendidos los motores... No puedo... No tienes control... De hecho... Vuelve a prohibir... Espaciadora... Y ahí ya tienes... Con X... Puedes... Activarlo... Desactivarlo... Y esa clase de cosas... Oh demonios... Oh demonios... Jajaja... Es lo que pasa... Yo también pierdo el control... Estoy muy muerto... Man... Calmado... ¿Dónde? Diantres... Hermano calmado... Oh... Es hermosa... Ay... Oh demonios... Creo que no debía haber hecho eso... Kelly... 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 ¿Qué acaba de pasar? Kelly... Kelly... Ese era nuestro cohete... Allá va nuestro motor... Volando... ¡Él va a llegar a la luna... ¡Y nosotros no! Kelly... ¡Él va a llegar a la luna... ¡Y nosotros no! ¡Maldita sea! Estoy muy sorprendido... Jajaja... ¡Maldita sea! Ok... Creo que ya se me acabó el vuelito... Ok... Vamos a ver qué pasa... Voy a aprimir M... Y... Ok... Nunca llegamos allí... Que sea... Ah mira el mapa... Ah mira... Ahí está Brasil... ¡Yeeey! Jajaja... ¿Qué demonios está pasando? Jajaja... No entiendo... Yo tampoco... A ver... R... No... R es el... El estabilizador según yo... No... Pues... Pues estabiliza esto... Extrañamente... Tienes más control así... Veo que no das vueltas... Sí... Pero ahora ya no tengo motor... Estoy rodando nomás en el espacio... ¿Quieres regresar al lanzamiento? Sí... Regresemos al lanzamiento por favor... Regresemos al lanzamiento... Sí... Regresando al lanzamiento... Ok... Vamos a... De alguna manera tenemos que llegar a la luna Kelly... No hemos logrado esto... Ni siquiera con una ca... Con un cohete apropiado... Esto es frustrante... Sí... 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 Ok... Ahora sí... Es hora de... Todo el trouble... Espaciadora... Y espaciadora... Ahí está... Ahí vamos volando... Vamos volando... Vamos volando... Y ya va, sacaron los cohetes, ok El único que cree en nosotros es Llevedaya Llevedaya dice, si, esta es la cuarta vez que lo tratan, si Y Bob es decir, no lo van a lograr, no lo van a lograr Vamos a morir Y Bill es como que, creo que dejé prendido la estufa en la casa Me pregunto si mi familia sabrá que estoy haciendo Les dije que iba a ir por unos cigarros y no saben de qué estoy hablando Sus caras Ah, ese Bill Ah, ese Bill ¿Es Billy Mace? ¿Acaso es Billy Mace? A ver, ¿en qué momento tenemos que redireccionar el cohete? El cohete, es lo que no entiendo Aquí me va diciendo cómo vamos Hasta ahora todavía falta bastante para eso, creo ¿No? ¿Todo está en orden? ¿O sí? Ah, bueno ¿Y no puedo explicar? Ah, voy a warpear hasta allí Ok Warpea allí Ok, ya está pasando el warpeo ¿Por qué se está yendo más lejos? Porque creo que lo estamos haciendo Espérame ¡Se nos acaba la gasolina! Ah X ¿Y ahora? Ah, ahora sí Dirige esa cosa No, pues que no puedo Ah, bueno Sí, intentaba poniendo un poco de energía Un poco de energía sería con shift y control Shift es como que le subes tantito acá Un poquito Vas a ver esta flecha como que subir acá Y con eso te da así como que Más controla eso Y acabo Ok Ahora desconectar ese aparato Kelly Adiós, fue un placer conocerte gasolina Oprime otra vez esa espaciadora No, pero se me quita el motor que no No, eh, checa Esto te dice que es para un seccionador para poder activar Ahí está Ahora sí Me puedes subir y bajar No más, no pierdas el control Kelly No pierdas el control Kelly No pierdas el control Kelly No pierdas el control El control Kelly Ok Ahí es a donde tenemos que ir Ve dirigiéndote a la AAAAAAA No No, 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 no Venga Kelly, podemos llegar a la luna Vamos a llegar a la luna Eso es No, no, no No, para el otro lado Esa es la derecha Esa es la otra derecha Ok Lento pero seguro Kelly Lo estamos logrando Ya casi Ya casi Cuando llegues a la dirección Trata de quitar entonces el cohete La gasolina, no No Ahí está Muy complicado Ahí está No, no No Ya casi Ya casi Ya casi Sigue, 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 sigue Ahí está No, 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 no Kelly, no No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Casi No 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 entiendo Ya me lo sé Malita sea Malita sea Malita sea, cohete Ay, no No entiendo Yo tampoco entiendo Kelly Estoy igual que tú Quizá peor No No, no, no Creo que estoy Creo que yo estoy peor A ver la R No te estabiliza Estabiliza No, tiene que prenderse el foquito Como que No, o sea Lo primero es una vez Ahí está Ah, ok Es el estabilizador Según yo Se nos va a acabar la gasolina Sí Listo Y ya morimos Vamos a ver qué dice el mapa Esta es la luna, mira Tan le... Tan cerca y tan lejos, Kelly Tan cerca y tan lejos Ah, ahí está el sol De hecho estábamos en la punta De la órbita Estoy haciendo zoom out Eso fue lo lejos que llegamos Ni siquiera nos acercamos A llegar a la luna De hecho está por el otro lado ¿Esa es la luna? Kelly ¿Por qué nunca llegamos a la luna? Porque Yo quiero llegar a la luna Eso es Tylo Sí Malita sea Un día de estos Quiero llegar a la luna De hecho Te quiero decir algo, Kelly Ahí está la luna De miedo Nunca llegamos De hecho Estamos yendo por la... ¡Pudimos haber llegado! ¿Cómo? O sea Tuvimos la suficiente fuerza Como para llegar Sí, de hecho Tenemos que intentarlo de nuevo ¿Te parece si lo hacemos esto En otro episodio O le damos un último intento? Cinco minutos más Yo creo Sí, un último intento Un último intento Por ejemplo En esa sección No se puede seleccionar la luna Y ponerla Sí En el mapa Sí, es lo que voy a hacer yo Vamos a revertir hasta la zona de la... De la... Cosa esta Voy a poner el mapa Sí, 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 sí Porque es que estamos... Estamos yéndonos al espacio Sin... Sin saber Sin una guía Sin una guía ¿Dónde estamos yéndonos? Ajá Vamos a ver Tú Vas a ser nuestro target Ahí está La luna Sí Tú eres nuestro target Y ahí en el mapa ya se puso algo Ándale Ahora sí Vamos a hacer esto Voy a poner todos los cohetes a todo el poder Doble espaciadora ¡Churros! Ahí está Hello Hello Espérame ¿Dónde están los...? Los... Ok Era de que el estabilizador Y... Sass Sass Ok Es... Eh... Sass con T Ah, ok Ok, ok Es que con... Con T Y con R Son los estabilizadores Con esta manera Creo que podemos llegar Tenemos que estar atentos a los cohetes Por ejemplo Co... 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 Perfecto Acabo de ver a... A 5 bostezar Sí, yo también ¿Yo viste tirar acá? Ay, yo... Wow Se ve un animal muy tranquilo Ya hemos salido Ok Ya se fueron otros cohetes ¿Y dónde se quedó la...? El tarjet Creo que debe estar por acá Tú ve estabilizando Y ve como que acomodando esto Ahí está Y si me pongo por allá Sí, ve por allá de hecho ¡Muy loco! Se me hace más sutil Kelly, más sutil Sí Sí Llegaremos ¡Espera al otro lado! ¡Espera al otro lado! ¡No! ¡Kelly, mis sueños! Ya dije Quiero llegar a la luna Ese es mi sueño, Kelly Llegar a la luna Oh, sí Llegaremos Pronto Pronto llegaremos Pues, si quieres reducir un poco la fuerza de los cohetes ¿Cómo? Con el control Creo Sí, no tanto Para no gastar tanta gasolina Ok Perfecto Ay, está la luna ¡Estamos tan cerca y tan lejos! Eso es Sí Llegaremos Sí ¡Sí! Espérame Vamos a hacer unos cálculos aquí Sí, llegaremos Sí, llegaremos ¿Está muy lejos? Ah Ok, estabiliza Balerones Ese es el taller ¿Verdad? Sí, eso es ¿Ese es? Sí Sí, llegaremos ¿Verdad? Ay, ay, ay Yo creo que sí llegaremos ¿No? Ay ¿Llegaremos? Sí, sí llegaremos ¿Verdad? Eh, pues ya no tenemos combustible No digas eso, Kelly Sí, vamos a llegar Yo creo en mí Y creo en ti ¿Qué crees en mí? Ok ¿Y luego qué cámara? Otro espaciador Es el segundo cohete Eres mi última esperanza, cohete Oh demonios Oh demonios Eso es muy complicado, mona hija Oye, no es cierto No está tan complicado Sí, pues hay menos cosas que controlar Creo que ya estamos afuera, ¿no? Sí, estamos oficialmente en un espacio Yey Ok Creo que ya salimos del área de la gravedad La que más fuerza necesita Ahora solo nos queda manejar lentamente ¿Más lento? No sé, vamos a ver Nuestro objetivo es la luna Ahí dice Sí Pero Aquí está el más bocita O quítese Sí Es que a veces me desistir No, 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 no No ¿Qué estoy haciendo? ¿Ya estamos en la luna, Kelly? Aún no ¿Ya estamos en la luna, Kelly? Aún no ¿Ya estamos en la luna, Kelly? Aún no ¿Ya estamos en la luna, Kelly? Aún no, pero mira, ahí la puedes ver Tan cerca y tan lejos, Kelly Así es Un día de esto lo llegaremos a alcanzar Puede que sí, Twinkie, puede que sí ¿Ya estamos allí? Aún no A ver, voy a hacer Eso de ahí somos nosotros, Kelly ¿Lo ves? No ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! Ahí está Ya llegamos, Kelly ¡No! Ya llegamos, Kelly ¡Me estoy perdiendo, Twinkie! ¿Ya llegamos, Kelly? No sé, ¿qué estoy haciendo? Kelly, Kelly Kelly, cerré mis ojos, Kelly Cerré mis ojos, Kelly Si abro los ojos y no estamos en la luna Me voy a sentir muy decepcionado, Kelly Kelly, abrí mis ojos y no estamos en la luna ¿Por qué, Kelly? Tres hectáreas, mira Aquí está la luna Kelly, Kelly, nos estamos quedando sin gasolina, Kelly ¡No! Kelly, nos estamos quedando sin gasolina, Kelly ¡No! Kelly, Kelly, nos estamos quedando sin gasolina Si no podemos llegar a esta vez, no sé qué más se puede hacer en la vida Así que vamos a morir en el espacio Vamos a... nos va a traer un hoyo negro y no sé qué más va a pasar Kelly... Kelly, yo quiero llegar a la luna, Kelly ¿Por qué no llegamos a la luna, Kelly? ¿Por qué no trajiste todo el combustible que te dije? Pero, pero, Kelly Pero, Kelly No Yo quería llegar a la luna, Kelly Estoy haciendo más combustible, esto no es suficiente Lo siento, Kelly Tenía que comprar doritos No Tenía que comprar doritos para el viaje, Kelly Ya perdí el control Bueno, en el Inter comeremos doritos, Kelly Traje muchos doritos Tuve que quitar algo de combustible para poder comprar esos doritos, Kelly No, ¿por qué haces eso? Pues necesitaba esos doritos, Kelly Los doritos Pues como, como, como no me gustan las naranjas Y yo sé que a falta de naranjas te da escorbuto Pensé en algo que fuera también naranja Para, para, para combatir el escorbuto, Kelly Y los doritos son naranjas, Kelly Entonces, por ende, te ayudan para el escorbuto, Kelly Y el escorbuto en el espacio es peligroso, Kelly Por eso, por eso, compré muchos doritos Ok ¿Y son dorilocos o son normales? Son doritos normales, Kelly La salsa no me alcanzó Solo me alcanzó para doritos, Kelly No, a mí no son dorilocos Lo siento, Kelly ¿Era combustible, salsa o doritos? Me quedé con los doritos, Kelly Adiós Por eso estamos dando vueltas en el espacio por tu culpa Lo siento, Kelly Bueno, es lo más lejos que pudimos haber llegado Al menos tenemos doritos, Kelly Los martinitos odi Lleva, Daya ¿Quieres doritos? Sí Yo quiero doritos 5 ¿Quieres doritos? Sí, mira, ya dije que sí 5 me está viendo como que tiene hambre 5, al final de esto vamos a comer doritos Yo quería llegar a la luna, Kelly Ahí está tu luna Un día de estos Un día de estos llegaré Yo lo sé Pero en el Inter Quédense viendo este cono Muchas gracias por habernos acompañado Si quieren que sigamos jugando esto Denle like Suscríbanse Y compártanlo con sus amigos Y recuerden Los doritos Recuerden los doritos Bye Bye Chau 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 Chau